Vecinos de la colonia Jaujilla, en Morelia, sufren las consecuencias de una mala planeación de la obra Ciervo de la Nación, pues el tráfico provocado por las rutas alternas y las lluvias han dañado severamente la calle Sitio de Guajuapán. La inconformidad de los residentes los ha obligado a tomar la iniciativa y agregar escombros sobre la pavimentación para evitar su deterioro. En un sondeo realizado por Grupo CB, la directora de la primaria Minerva Torres González declaró que la petición de un reencarpetamiento de la vialidad ya se ha presentado ante el ayuntamiento y hasta la fecha no han tenido respuesta. En octubre me parece que fue cuando comenzamos con lo del retorno a clases, vimos la necesidad de que nos reencarpetaran la calle, pero cada vez ha sido peor la situación y más porque por la obra de periodismo, por aquí son las rutas alternas. Además, aquí por la escuela traen a los niños y todo y no se detiene el tráfico y más por la bajada esta, los carros pasan, no tienen precaución. Los ciudadanos exigen al gobierno se solucione esta problemática que causa embotellamientos en la zona. Con imágenes de Mauricio Mora, Informo para Grupo CB, Andrea Muñoz. Gracias.